¿Por qué tú crees, ya de manera, un análisis en frío, o sea, bien pensado, que Canelo no le dio la pelea a Benavides después de tanta polémica, tanto tiempo, tantos ordenamientos supuestos, peleas eliminatorias? Pues, ¿por qué no quiso pelear? ¿Fue miedo? ¿Fue coraje? ¿Fue personal? ¿Fue porque las críticas? ¿Qué fue? Bueno, yo, luego de tantos, pues, tantos que hemos hablado de este tema, creo que yo llegué a mi conclusión y no creo que el Canelo le tenga miedo, porque el Canelo ha peleado contra los mejores desde hace mucho tiempo y lo hizo mucho tiempo, pero simplemente yo creo, al menos, que no le quiso dar el gusto, no le quiso dar ese premio, esa oportunidad de ir por un campeonato indiscutido en su momento, ahorita ya no lo es, y por esa gran bolsa, que es el payday, creo que Benavides no supo manejar al Canelo, a lo mejor así se ven en las peleas como ellos lo hacen, pues, tirándose indirectas, remetiendo contra su rival, pero a lo mejor, erró aquí el equipo de Benavides al tratar de ganarse así una pelea con el Canelo, como con críticas, con sus, y no arriba del ring, demostrando y ganándose, pues, un título como lo perdió, porque pudo haber peleado contra el Canelo y, pues, perdió su título, entonces, creo que es muy simple, el Canelo no le quiso dar el gusto, no le quiso pagar, y fue por algo personal y que, pues, lo criticó y no supo hacer la manera correcta para ganarse, de darse que se viera esta pelea. Ahí les va mi opinión y el túlo de este clip, porque lo vamos a hacer clip. Benavides, Canelo. Canelo Álvarez no peleó. Por supuesto, miedo no, descarten el miedo. Canelo no le tiene miedo a Benavides, no peleó contra David Benavides por capricho. No hay otra manera de decirlo, sencillamente fue porque no quiso, porque él por el mango en este momento, el boxeo es de momentos, él es quien paga actualmente y no quiso pelear contra David Benavides. ¿Por qué? No fue por miedo, olvídense de eso, fue porque sencillamente no le cayó bien las declaraciones, las críticas, los ataques, y hay que decirlo, las vulgaridades que los Benavides declaraban en contra de Saúl Canelo Álvarez. Cosas como que era un, que era otro, que era aquello, que le faltaban, que hijo de... Le dijeron todos los insultos posibles al boxeador mexicano, y pienso yo que si pelear contra Canelo es un premio, económicamente, mediáticamente y en todos los sentidos, Canelo dijo yo, ¿por qué le voy a dar un premio a alguien que no se lo ha ganado y que no me ha demostrado respeto? No estamos hablando en méritos boxísticos, en méritos personales, de respeto, de empatía, de otras cosas. Y Benavides tomó la estrategia incorrecta, yo pienso que si fueran así un poco más humildes los Benavides. Y no estoy diciendo que reten al Canelo con Flores, porque por ahí miré de que ahora tienen que dar Flores para pelear, ¿no? Ganarse la pelea arriba del ring, esperar su ranking, y la WBC lo rankea, y le dan la pelea, como sucedió con William Skull por la IBF. No peleó Canelo con Skull, ¿por qué? Porque no tiene nada que aportar, hay que decirlo. Como pasó con Munguía, por llamarlo así, como pasó con Ryder también. Y como ha pasado con todos los peleadores que han enfrentado al Canelo, creo yo que Benavides ha sido el único que se ha atrevido a agravar tanto la persona del Canelo Álvaro, en cuanto a ofensas y de manera verbal, porque nada más hasta ahí llegó. Y que no tenía más que ofrecer, porque Kelo Plan lo hizo, pero Canelo tenía la misión de ser indiscutido, y Plan, pues tenía él todo lo que le faltaba. Entonces por eso cayó un poco en el juego Canelo de Plan, pero Benavides no tenía nada que ofrecer, pues era un mandatorio, nada más. Entonces creo yo que fue meramente capricho que el Canelo no haya peleado contra Benavides, porque miedo no puede ser, porque peleó contra Billy Joe Sanders siendo invicto, porque peleó contra Callum Smith siendo supercampeón en la 168, porque peleó contra Plan siendo invicto también, y diciendo quién le iba a ganar por el estilo que tenía como Mayweather. Cuando sube de división y peleó también contra Dimitri Vivol, que para muchos era el mejor de la división boxísticamente hablando, creo yo que no existe la palabra miedo en el vocabulario del Canelo, luego de la carrera que ha tenido, luego de haber debutado con 15 años, yo les pregunto a ustedes, ¿qué estaban haciendo con 15 años? Estaba peleando contra peleadores de 26, 25, 30, un niño prácticamente, entonces la palabra miedo para mí no existe en el vocabulario del Canelo, pero pues sí fue un capricho que a lo mejor estuvo mal, pero su legado y lo que ha hecho dentro del boxeo lo permitió hacer, porque no le despojaron el título, o sea nosotros no somos quienes para decirle si es mal o bien, pero sí le podemos decir que lo hizo y no pasó nada, es todo lo que tengo que decir, dice Camarón Tiburón.